Ese tonto de Kakaroto es muy persistente, todavía está consciente. Gohan, ¿puedes escucharme? Gohan, el cuerpo de tu papá está totalmente deshecho. Ya no le quedan energías para pelear y mucho menos para moverse. Quiero que pelees por mí. Estoy seguro de que ya no le quedan muchas fuerzas a ese sujeto. Es que ya no puedo pelear. Él es demasiado fuerte. Ya no podré ganarle. No tienes que ganarle. Solo quiero que lo detengas. Yo sé que tú eres más fuerte que ese individuo. Demuéstramelo. Y después de que lo logres, le pediremos a Krillin que acabe con él. ¿Qué te parece, Gohan? No puedo. Porque tampoco puedo moverme. No seas tonto. Entonces la muerte de los demás fue en vano. ¿Qué fue lo que te enseñó Picoro? A ver, dímelo. Te lo encargó, Gohan.